Yo tengo 19 Bueno, dicen que tienen 23 años Hay unos más chiquitos, ¿verdad que sí? 23 años trabajando Yo soy el más chiquito En la Gantuna de la Ciudad de México Pues ellos se han presentado En el Teatro de Goyado En Televisa, en TV Azteca En las principales universidades Tienen dos grabaciones También se han presentado en radio Tienen dos grabaciones sencillas También se han presentado en Tamaulipas Durango Son los ganadores del Centro de Tunas De la UAM Y también dicen que tocaron en Bellas Artes Pero que no les abrieron Eso que lo dijeron Pues actualmente tocan en un restaurante español Los fines de semana Y acuden a cualquier presentación Así es que apunten el teléfono Porque vienen hasta acá Ellos vienen Son bien aventados Ellos me dicen que hay Como dato también me dijeron También saben los chamacos Saben mucho acerca de Esto de las estudiantinas Aparte de guapetones Y agradables Me dicen que hay tres grados Que es el aspirante ¿Quién es un aspirante aquí? ¿Aspirante? Pero el parque Pero el parque es aspirante También el pardillo ¿Quién es pardillo? Pardillo Ellos somos pardillo Y los demás ya son tunos ¿Sí, verdad? ¡Oh! Ya estoy aprendiendo más Y pues bueno Nos dejamos con este Excelente Grupo Excelente Estudiantina ¿Sí? Una cuna Ah, perdón, perdón Una Es una cuna Y un aplauso para ellos ¡Sí! 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 ¡Probamos! ¡Pues cómo es la ley! ¡Probamos! ¡Uno! ¡Sí! ¡Vamos, papura! ¡Gracias! 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 Gracias.